La policía de Río Negro, en este caso personal de investigaciones, ha presentado un calendario de trabajo por el cual fue aprobado por la regional y a raíz de eso se inició hoy un operativo con todos los recursos humanos y logísticos con que cuenta esta unidad regional, hablando de lo que es sección CANE, criminalística, tránsito y la gente de automotores. La idea es trabajar, iniciar un calendario, como ya dije, en procura de brindar mayores controles, seguridad y llevarle a la sociedad un poco de tranquilidad más allá de los malos momentos que hemos vivido acá en Cipolletti. Hoy arrancamos con vehículos en larga distancia, con la sección CANES, el cual tiene cuenta con los perros adiestrados. De hecho, en un micro de larga distancia se detectó, el perro marcó un equipaje, se hizo descender al propietario y bueno, llevaba sustancias prohibidas, por lo tanto se inició una causa por infracción a la ley 23.737 con intervención del juzgado federal. ¿Qué tipo de sustancia? En principio, de acuerdo a la prueba orientativa, dio marihuana. Si bien la persona no quedó detenida, se inició la causa, se lo notificó y se lo puso a disposición de la justicia federal. Es un calendario, si bien no vamos a precisar la fecha, van a ser sorpresivos en cualquier parte de la ciudad y en la ruta. También, como dije, contando y aprovechando los recursos que tenemos y con lo que contamos. Gracias. 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 Gracias.